Yo leo tranquilamente en casa, en la familia, en la palabra de Dios, la Biblia. Se da cuenta que no es un libro para santumones, sino para gente erudita, teólogos, sino para tu vida y mi vida, para gente común y corriente, que para leer la Carta de Dios tranquilo y decir, como dijo el rey Gaví, lámpara de esa misma.